¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Hoy es noche buena, noche de alegría! ¡Porque ha nacido, porque ha nacido Jesús el Mesías! ¡Hoy es noche buena, noche de alegría! ¡Porque ha nacido, porque ha nacido Jesús el Mesías! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Preparemos la mesa y cantemos a guinantos para celebrar que el Mesías ha llegado! ¡Gracias!